Reseña completa de este protector solar de la Roche-Posay. Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, nueva reseña, nuevo protector solar. Ya saben que en este canal somos fan de probar protectores solares porque es uno de los productos de uso diario que deberíamos tener todos y en mi caso me gusta probar cierto tipo de protector solar, si ya me conocen, con color y que sea matificante por mi tipo de piel que es grasa. Así que en este canal van a encontrar otros protectores solares con estas características. Y bueno, el día de hoy nos toca el de aquí que es de la Roche-Posay, Antelios D50 Anti-Brillo. Este producto lo conseguí en Fiveca, en Ecuador, justo cuando estaba en descuento porque después lo volví a comprar para mi mamá porque la verdad me gustó bastante, ya les hice spoiler. Yo lo compré por 16 dólares, pero porque en Fiveca, y eso no es nada pagado por si acaso, pero les informo, los viernes y sábados hacen promoción de dermocosmética, entonces bajan los precios a algunos productos de cuidado facial y ahí yo lo encontré en 16 dólares, pero ahora está como aproximadamente 21 dólares. Igual no está tan caro para hacer de 50 ml, que es casi lo que tienen todos los protectores solares, entonces por 21 dólares no está nada mal, así que vamos ahora sí a hablar sobre sus características. Este protector solar hace referencia que es para piel sensible, que no es comedogénico. Eso viene muy bien porque, si no sabían, las pieles con acné son pieles sensibles. En el caso de que tú tengas acné o piel grasa, este protector solar te va súper bien. Tiene un acabado de toque seco, que eso también es bastante beneficioso para las pieles grasas porque no queremos vernos brillosas con el protector solar y ese es uno de los porqués. Las personas no usan protector solar a diario porque no les gusta esa apariencia como brillosita. El factor de protector solar es de 50 y nos promete protegernos contra los rayos UVA, UVB. Y como ya les dije, es con color. Este parece que es el único color porque no nos dice ni siquiera si es un tono medio o un tono claro. Entonces, cuando los protectores solares tienen varios tonos, los dicen. Entonces, si no lo dice es porque no tiene. Y en la página de la Roche-Posay de Centroamérica tenemos más información que se las voy a leer. Proporciona una mayor protección de amplio espectro UVA, UVB. Y ayuda a proteger contra los rayos producidos por algunos rayos infrarrojos y por la contaminación. Es resistente al agua, se funde de inmediato en la piel y controla el brillo para una test fresca y luminosa. Yo ya lo probé por más de dos meses, por eso ya está casi acabado, como lo pueden ver. Y dejé un poquito para poder probarlo en cámara, que ustedes lo vean. Y lo vamos a estar poniendo a prueba más o menos por unas cuatro horas, para que vean cómo va avanzando durante esas cuatro horas. No lo hacemos por todo el día, porque el protector solar de por sí no es para todo el día, sino para reaplicarlo cada cuatro horas. Vamos a ver cómo se mantiene por cuatro horas. Y al final les doy mis conclusiones. Lo bonito de este protector solar es que viene con su bombita. Eso nos ayuda a sacar una cantidad igual cada vez. Entonces, yo lo que hago es sacar dos bombitas para cubrir toda mi cara. Porque eso es más o menos lo que cubre dos deditos, que es lo recomendable. Esto es lo recomendable de colocarse en toda la cara y es la misma equivalencia en bombitas. Así que bueno, vamos a aplicarlo. Primero de un lado para que vean cómo cubre y todo eso. Y de primeras pueden notar que este tono sí me queda un poquito oscurito. Me hace ver un poquito como naranjita. Pero la verdad no me molesta mucho porque prefiero que se vea así a verme como pálida. Pero ese puede ser un punto a considerar en contra. Porque puede ser que hayan personas que sean un poquito más claritas que mi tono de piel. Y ahí sí les va a quedar como que fuera un bronceador. Y eso no se va a ver muy bonito. Pero bueno, en comparación a mi tono de piel, sí es un poquito más oscuro. No olviden siempre colocar hasta el cuello y en todo, literalmente en todo. Debajo de los ojitos, párpados, porque aquí es donde más se da el riesgo de cáncer de piel, en esta zona de aquí. Y no olvidemos también colocar en las orejas. Aquí también es bastante común que aparezca el cáncer de piel. Y miren, me quedó para colocar en el otro lado de mi cara. Cuestión de textura, no es tan fluido. Como ven, miren, lo tengo así y no se cae. Es un poquito como cremoso. Eso es bueno y malo para ciertas personas. En mi caso yo estoy como que en la mitad. No me encanta, pero tampoco lo odio. Me gustaría que fuera un poquito más fluido, pero bueno, es lo que hay. Gana un punto en la cobertura. Miren la diferencia de cómo se ve la piel porcelana, bonita, tipo base de maquillaje, mate. Y bueno, voy a aplicar del otro lado porque si no, se me seca. Como yo lo aplico, es simplemente con los deditos así. Rápido. Lo único que no me gusta es que obviamente como se me acumula aquí en las cejas, se ve como la ceja naranja por el tono. Pero bueno, eso lo podemos limpiar un poquito o pasarnos un gel para las cejas para que no se vea así. Cuestión de textura, la verdad sí, se siente sedoso, no se siente húmedo, se seca rápido. Cuando ya quiero un poco más de cobertura, coloco un poquito más bien localizado. Y eso obviamente también nos va a ayudar a proteger más esta manchita para que no se siga manchando. Así que sí, este protector la verdad lo pueden usar tranquilamente como su base. Así estamos. También es importante llevarlo hacia el cuello. Primero porque debemos proteger y como ven con el tono ya llevado hacia el cuello, mi tono natural de la cara es un poquito más claro que el cuerpo, pero ya se ve más uniforme cuando lo colocamos de esta manera. Vamos a esperar, son las 11 en punto de la mañana y vamos a esperar unas 4 horas y que vean cómo se ve el protector solar después de 4 horas. Así es como nos vemos después de 4 horas, ya casi son las 3 de la tarde. A mi consideración no está mal, no está tan brilloso como cuando me pongo una base o cualquier otra cosa. Mantiene su maticidad, se ve luminoso, se ve bonita la piel, pero recordemos que es un protector solar. Ahorita yo ya estaría como que tal vez me puedo quitar un poquito la grasita que produje, reaplicando el protector solar. Así que bueno, ahí les dejo. Ah, y solamente me hice las cejas, las pestañas y un poquito de corrector. No me retoqué nada de la cara, como ven no tengo ni contorno ni nada para que no afecte al producto como tal. Cuéntenme qué piensan de este protector solar. ¿Les gustó? ¿No les gustó? Aquí abajo en los comentarios. O si les gustaría que pruebe algún producto en específico, déjame por aquí en los comentarios y yo te leo. Si les gustó esta reseña y les fue útil, no olviden dejar un like, que saben que me ayuda muchísimo. También suscribiéndote abajito en el botoncito rojo y prendiendo la campanita de notificación para que te llegue un mensaje cada vez que suba un video nuevo. Pero te recuerdo que por aquí tenemos video nuevo todos los domingos a las 8 de la noche, hora Ecuador. Antes de despedirnos, vamos a ver el comentario de la semana. Muchísimas gracias por haber comentado en el video anterior. Te mando un besito. No olviden ir a seguirme en mis redes sociales. Por aquí YouTube te está sugiriendo un video que te puede interesar. Así que dale click aquí si quieres seguir viendo más videos. Nos vemos en un próximo video. Chao.